Las cirugías plásticas son cada vez más populares. En 2018 rompieron cifras récord de 17.7 millones en Estados Unidos. Patricia Burgos se realizó una que según ella le cambió la vida, pero primero necesitó la cirugía bariátrica para reducir el estómago y luego una lipoescultura. Cambió mi vida completamente, porque lucí completamente diferente y hasta esa cirugía me dio más entusiasmo y más ánimo para seguir adelante y para hacer más ejercicios. Burgos perdió más de 100 libras y evitó complicaciones de salud como la diabetes. Ella logró su propósito. Las razones varían dependiendo del paciente que recurre a los procedimientos más populares como el aumento de busto, liposucción, lipoescultura, modificación de la nariz y cirugía de párpados, según la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos, y los médicos lo afirman. La mujer quiere lucir mejor, cada vez que puede, pues vienen todas las cirugías estas como implante de seno, aumento de glúteos, lo que se llama glutoplastía, bajar el abdomen, o sea, la liposucción. Entre los procedimientos que se incrementaron están las exfoliaciones químicas y eliminación de vello con láser. Otros que han disminuido son los implantes de pectorales y glúteos. Por su parte, los médicos recomiendan... Tienen que tener una salud buena, tienen que hacerse sus chequeos primarios, cardiovasculares, porque hay veces que la anestesia puede ser también peligrosa, puede producirse arritmias, problemas cardiovasculares, muchas veces mueren de eso. Este es el antes y después de Patricia, quien asegura que más que una transformación significó un cambio de vida. Para mantenerlo, además de la cirugía, debe seguir un estilo de vida saludable. Te cambia por completo al poder escuchar más tu cuerpo, uno se da cuenta ya más de los detalles, de los hints que el cuerpo le da a uno, ¿no? Y para no correr el riesgo de caer en las manos equivocadas, los expertos recomiendan buscar un médico con licencia para este tipo de cirugía. Desde Miami, Florida, Daniel Rivero, Univisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!